Reacción. Estamos en stream y estamos haciendo distintas reacciones que sugieren los cabros, los que ponen ustedes abajito, acuerden, si tú querías escuchar algún temita que no esté en mi canal, ponlo abajito, nosotros vamos a dar una opinión honesta, porque de eso se trata hermano, no voy a tirar todo para arriba o todo para abajo, honestidad, honestidad pero con positividad, ahí está la mano. Así que vamos con Libertad para ti, Remix, esto de Arte Elegante y Los Calis, producido por, ¿qué más que? Arau Danesi para Arte Elegante, obvio, así que vamos con este temita. Cumbia Cumbia nena Cumbia nena Oye, este video salió El caballero del medio ¿Habrá estado vivo cuando salió este video? ¿O cómo es la cosa? Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel Te ha hecho pija pero canta la raja, güey Sé bien que es algo muy triste y desagradable Oye, tiene ese, ese, ese corte cumbia y vieja, güey Ah, qué bueno, güey Tengo un colega que escribe y está allí metido ¿Es español? Y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo Eh, güey, caché que el flow, el flow de los brothers que están al lado, ese como, ese como, ese como, ese como, ese como palmateo Es español, pues, güey, es como, es como, es como un veo Realmente mi amigo Aquí en la, güey Y yo quiero brindar Con la gente que allí sufre Y que en mi mente siempre está Libertad Güey, güey, el culio que está al lado, mira Le faltan como teclas, mira Le faltan las teclas del piano Hermano Bueno, deberíamos haber buscado en Google primero Quienes eran los calis, güey Yo creo que es una banda canera, güey O sea, es que Por, por, por el, por el, por el, por el volón Por el volón que maneja Eh, arte elegante A mí me, estos güeyes están en cana Este pelado culado, también Todo esto, este güey en cana Este güey va a morir en cana Porque prácticamente muere en dos días Y este güey lleva, por lo, por lo mamado que está Lleva cinco años en cana Esta canción ha sido grabado en la salida dominical Recorrer el mundo entero Libertad para ti Ya podrás volar de nuevo Y soñar y sentir Gritar a los cuatro vientos No será deseo ni al peor enemigo Libertad para el reo dioseta de testigo Sueno carcelario pero escucha lo que digo Mis canciones quitas en un cuarto de castigo Tranquil mi guachito que se va, que se va O sea, yo apaño Yo apaño que hay gente que no debería estar en cana Pero así como generalizar un Libertad para el reo No, porque el fin de la cárcel Es justamente corregir por mano Hay gente que merece Que lo necesita, pues güey Y así como hay gente que no, pues güey Podemos hacer una crítica, güey De lo cegado que es la sociedad, güey De las oportunidades que no todas las tienen Pero hay gente que necesita Como estar en cana Estar, lamentablemente, estar privado de libertad Para mejorar, güey Para ser mejor, pues Quizás ese es el fondo Ahora, que sea en la práctica Sea eso, yo creo que no también Porque tenemos, yo creo que a nivel de infraestructura, güey Y tenemos unas cárceles Yo creo que deben ser de las cárceles más cornetas Quizás no son las más cornetas de Latinoamérica Pero por lo menos mundial deben ser las más cornetas, güey Latinoamérica, yo creo que en general Con África, quizás Deben tener las cárceles más cornetas Me imagino yo algún país oriental Así como el este asiático, güey Con cornetas así, pero Acá, güey, deben ser bien Dije cornetas 500 pesos Rezala, papito, que se da, que se da Agradecer a la familia que siempre está Que ya pronto se me da 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 Mucha, mucha emoción, güey, Le pone este Robertito Por eso me gusta, güey, Porque el culiado de verdad que lo siente, güey, La güey que hace Se me da libertad para ti Ya podrás volar de nuevo Yo lo único que quiero hacer Es escapar de esta prisión Que se llama League of Legends Y soñar Y sentir Gritar a los cuatro vientos La vida da y se quita Sagrada la visita Sagrada los hijos La doña y la abuelita Y suena es una excusa Pero se necesita La dulce es tuya Pero ojalá la policía evita Escuchando música Fumándome un cigarro Con todos los compañeros míos Hacéndome el parro Ya saldré a pasear Con mi princesa en el carro Bueno, bueno, bueno La verdad para mi amigo Que se encuentran en el carro Y ahí tendría que haber dicho Libertad para mi amigo Que se llama El Cizarro Y hay una familia linda Afuera que me pega Juntito con ellos Que más quisiera Que Dios me oyera Y lo bendiciera Libertad para ti Ya podrás volar de nuevo Y cantar Sonreír Mira Este es el hueón Este compadre El hueón Que lo llama Los sábados A las 8 de la mañana Les manda un mensaje No los llama Les manda un mensaje Del Banco Estado De que le han robado su cuenta Y que tiene que ingresar Al siguiente link Este hueón Te tenemos callado El guardiamán Perkin De la cuenta Y soñar Y sentir Gritará los cuatro vientos Tú de los Calis Estamos con arte Y de arte Desde España Para Chile Desde España Para Chile Ahí está la mano Libertad Para ti Libertad Para ti Oye Ya mira Ya Ahora Ahora quiero Ahora quiero hablar en serio Porque todo eso es humor Hueón Obviamente No Nosotros no queremos Hueón Burlar O hacer Igual Es humor Nomás Si se lo toman mal Perfecto Si se lo toman bien Perfecto Pero es humor Hablando en serio Como siempre Robertito Siempre tirando mensajes Correctos Hueón Esa hueá No queda en duda Hueón Ahora Una cumbia Fina ¿Por qué? Porque hueón Me gustó careta Que los calesis ¿Cuál es este? Los calesis se llama Los calis Eh Un estilo muy Hueón Yo no sé de dónde No encontré el tema En mi cabeza Pero me sonó mucho Alguna canción Como que tengo aquí Como Como arriesgada En En Como en 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 mi niñez Hueón Así como una cumbia Muy connotada Hueón Cumbia de año nuevo Hermanos Me gustó carita Eso Esto es fuera de la broma Ya De que el viejo se va a morir De que los hueones Terro Hueón Eso es talla Eso es humor Hueón Así que Hueón Bacán por el El robertito Que sigue expandiendo Hueón Ahora cantando Hueón en España Pero siempre manteniendo Esa esencia de gulia Que es bacán De hueón Así que Eso Buena Bueno el tema Buena la base Etcétera Etcétera Así que eso Oye Si llegaste a esta parte del video Recuerda darle like Suscribirte Compartir Si te gustó el contenido No te lo tomís tan en serio Estamos Metiendo un poco humor entre medio Pero al final Tiramos la pelá Que es La correcta Así que eso Un besito Eso fue Pelá Pelá Javiví Puto Co Oh, 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 oh.